Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar estas imágenes que anticipan nuevas figuras para Transformers Kingdom World for Cybertron y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver la imagen promocional de Taigatron vamos a pasar a la siguiente imagen y acá podemos ver el personaje Slamer pasamos a la siguiente imagen y acá podemos ver a Waspinator bueno, acá podemos ver a Pipes, que es una versión remoldeada y repintada de Huffer bueno, acá podemos ver las características de Pipes bueno, acá podemos ver nuevamente a Slamer bueno, acá podemos ver la característica de Taigatron bueno, acá podemos ver a Shadow Panther no, Shadow Panther bueno, y acá la característica de Shadow Panther bueno, y acá podemos ver la imagen promocional de Waspinator y bueno, ya esta era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao